bueno gente como anda bueno seguimos hablando sobre los objetivos y los tiempos el uso del tiempo los objetivos es importante cuando tenemos un objetivo grande o un proyecto grande dividirlo en metas y dividirlo en pequeños pasos un paso a la semana un paso por día pequeñas metas pero con fecha límite de esa manera etapa por etapa vamos haciendo ese proyecto grande o esa idea grande que tenemos entonces es importante cuando tenemos algo de una dimensión considerable un objetivo un proyecto de grandes magnitudes dividirlo en pequeñas metas o pequeños pasos pero con fechas límites si yo quisiera por ejemplo entregar un informe dentro de tres semanas lo que tengo que empezar a hacer es puedo empezar con un pequeño borrador después al día siguiente revisarlo al día siguiente lo puedo procesar después ya podría prepararlo para entregar entonces esos pequeños pasos van conformando el objetivo final pero es importante dividirlo en pequeños pasos y con una fecha límite cumplir día a día semana a semana esos pequeños pasos así que esa es la mejor manera de aprovechar el tiempo y ser más productivos otros proyectos u objetivos que tengan un buen día y nos vemos la próxima te invito a suscribirte al canal te recuerdo que en este canal hablamos de desarrollo personal de finanzas de economía también repasamos la vida de algunos empresarios así que todos estos temas mayormente atados a lo que concierne el dinero van a estar en este canal nos vemos la próxima muchas gracias